El Congreso de Estados Unidos dio este jueves el primer paso para desmantelar la ley de salud promovida por el presidente saliente Barack Obama, respondiendo a la presión para actuar con rapidez del presidente electo Donald Trump, a pesar de que ni los republicanos ni Trump tienen una propuesta para sustituir el programa, conocido como Obama-Hale, caracterizado por ayudar a los ciudadanos más vulnerables de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció una declaratoria de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, que había aprobado a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, señalado en repetidas ocasiones de ser afín al gobierno, también ordenó a los congresistas opositores desistan desde sacado al Poder Judicial o serán sancionados. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos aceptaron este lunes ser responsables de la muerte de 33 civiles en un bombardeo aéreo realizado en Afganistán a principios de noviembre. Lamento la pérdida de vidas inocentes, dijo el comandante de las fuerzas de Estados Unidos, el general John Nicholson, quien aseguró que el ataque se efectuó en defensa propia porque los talibanes disparaban desde viviendas civiles. Rusia espera tener buenas relaciones con Estados Unidos bajo la administración del presidente electo Donald Trump, incluso después de que este reconociera la víspera que Moscú sí estuvo detrás de los ataques de hackers durante la campaña electoral porque prefería que él ganara las elecciones, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El gigante de ventas en línea Amazon anunció este jueves planes para crear 100.000 nuevos empleos en Estados Unidos durante los próximos dos años. Con ello se une junto a la Ford, Chrysler y Carrier a la lista de empresas que han anunciado inversiones en este país americano desde la victoria y amenazas de Donald Trump.